Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Vinos y Placeres. Te mostramos el día de hoy la actividad vitivinícola argentina en todas sus expresiones. Y a partir de hoy llegaremos a los hogares de San Rafael por la pantalla de Canal 6. Estos son los avances. Hoy, en Vinos y Placeres, Bodega Bumfanti. Wine in Moderation. Copa Malbec. Bodega Estancia Mendoza. Estamos con vos. Con más de 400 personas se realizó la gala de premiación del concurso BESOF Mendoza Wine Touring 2014. Uno de los certámenes más importantes del turismo del vino en el mundo. Se realiza solo en 10 ciudades y Mendoza es una de ellas. Sucedieron varias cosas. Primero, distinguir a los ganadores de la plata, del oro, de las menciones que hubieron esta noche en las grandes capitales del vino. Preparándose ya y pensando en noviembre para ir a competir por el oro internacional. Y por otra parte, el anuncio de una campaña de promoción muy importante en toda Latinoamérica del destino Mendoza. Junto con Aerolíneas Argentina para que por unos pocos dólares, todos los que llegan a Buenos Aires, que es el principal lugar donde llegan los turistas, tengan la facilidad de venir a nuestra provincia de Mendoza. Así que, la verdad es que es muy fuerte para Mendoza. Es un gran aporte al turismo de la provincia de Mendoza que nos desafía a seguir trabajando. Ganamos la plata al restaurante de Mbodega, junto con el chef Lucas Bustos, en este concepto de cocina de fuegos. Así que, muy, muy contentos. La verdad que es un emprendimiento que lleva tan solo un año, un concepto nuevo de gastronomía. Así que, más que un orgullo, la verdad. La verdad, estamos súper contentos porque llevamos ya nueve años trabajando en esto. Nueve años que queremos buscar el mejor maridaje. Queremos ofrecer la mejor cocina a Mendoza, junto con nuestros vinos de Ruca Malén. Lucas Bustos estuvo desde el principio con Jean-Pierre Thibault. Jean-Pierre Thibault y Lucas se decidieron a ofrecer un menú de gustación. Somos pioneros en eso. Empezamos ya hace casi diez años atrás. Así que, creo que es un galardón bien merecido. El año pasado, en el mismo evento, obtuvimos premios. El año pasado, en oro, en alojamiento. Hoy nos tocó en paisaje y arquitectura, premio en bronce. Lo cual nos pone muy contentos. Es un resultado de un trabajo que realizamos en equipo. En forma constante, fehaciente y desnudadamente. Nos pone orgullosos y nos da fuerza para seguir mejorando. Y apostando más al turismo en lo que es esta nueva temporada que comienza ahora. De la Tófola Argentina. Empresa líder en ventas de equipamientos para todos los procesos de producción de la industria vitivinícola. Tanques. Maquinarias. Insumos. Proyecto llave en mano. Asesoramiento integral. De la Tófola Argentina. Carril Rodríguez Peña. 2.271. Maipú. Siguiendo la costumbre de sus padres y abuelos italianos, Roberto Bonfanti en 2004 fundó esta casa vinícola. Una bodega familiar que tiene la garantía de sus dueños. Y que bajo el lema, el vino es tiempo, elaboran productos de alta calidad. Te mostramos hoy Bodega Bonfanti. El emprendimiento surge hace cuatro generaciones atrás. Cuando mi bisabuelo llega desde Italia, región de Piamonte. Y compra un pequeño viñedo que está acá en Pedrillo, Luján de Cuyo. Donde se encuentra también nuestra bodega. Y por cuarta generación hemos sido netamente productores. Productores eso de producir uva y vender a grandes empresas de la zona. Recién en el año 2004 comenzamos con el desafío de hacer vino. Y todo tuvo un sentido. Principalmente para darle más valor agregado a la materia prima. Donde como productores uno siempre, desgraciadamente, acepta precios de mercado. Y bueno, al hacer vino no, le posibilitamos darle un valor agregado más importante. Y ahí surge un poco la necesidad de empezar a poder darle más valor agregado. Pero bueno, básicamente estudié agronomía y eso me permitió también ver un poco dentro de la agronomía. Nosotros vemos enología y por eso también el desafío de comenzar con la elaboración de vino. La familia está compuesta por mi padre que es agricultor. La tercera generación de agricultores. Mi madre que nos ayuda mucho a las visitas turísticas acá en Bodega. Y un hermano que es contador. Y yo que estoy en la parte de agronomía y como waymaker de la familia. La finca es muy, muy pequeña. Tenemos 15 hectáreas. Que eso para Mendoza es bastante, bastante pequeño. Dividida en tres varitales. Malbec, Cabernet Subiñón y Chardonnay. Malbec, 8 hectáreas acá en Pedría, Luján de Cuyo. Luego tenemos 5 hectáreas de Cabernet Subiñón en Barranca Maipú. Y también anexas a las mismas tenemos 2 hectáreas de Chardonnay. Básicamente es una empresa 100% de capitales nacionales y súper pequeña y familiar. De las 15 hectáreas que hoy tenemos nosotros acá, producimos únicamente 6 en vinos. El resto seguimos con la venta a grandes empresas. Pero bueno, de a poco en el crecimiento es tratar de ir aumentando las producciones. Bueno, la arquitectura de la bodega la verdad que fue todo un gran desafío para una empresa muy pequeña de capitales nacionales y con un recurso económico bastante escaso. Y bueno, ahí nos ayudó un arquitecto local, Esteban, para nosotros que es un amigo. Empezamos a tratar de buscarle un poco el sello propio de esa arquitectura. Y bueno, es poder posibilitar al turista que pueda ver el campo. Que para nosotros es el secreto en los vinos. Entonces van a ver un gran ventanal que está en una primera sala de degustación. Y bueno, donde se puede ver todo el paisaje. Pero sí, hecho con una persona de Mendoza y de Luján. Y bueno, la verdad que ha quedado fantástica. Nos vamos a un corte, pero vos quédate ahí que volvemos con mucho más de vinos y placeres.